Registrar y compartir son dos de las acciones que las restauradoras con glitter tuvieron presentes cuando decidieron entrar a documentar las pintas que están en la Victoria Alhada, conocida popularmente como El Ángel, y que demandan justicia y alto a la violencia contra las mujeres. Realizar la extracción de la información, por así decirlo, tomar las fotografías, tomar medidas, documentar, catalogar todas estas expresiones, tiene como objetivo que se haga un repositorio de acceso abierto al público y que la gente pueda seguir contando su historia, pero teniendo la información, que no hubiera sido lo mismo que si al día siguiente vienen y dorran contener todo esto. El colectivo, que reúne a mujeres restauradoras y que inició preguntándose por qué la opinión le daba importancia a las pintas y no a los 10 asesinatos a mujeres que existen cada día, ha tenido una reunión con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, y con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien solo pudieron exponerle la primer demanda. Nuestro tercer punto era que por favor las pintas se quedaran, como viene en la carta mencionado, que las pintas se queden hasta que empecemos a ver algún resultado real y tangible en sus acciones o en las acciones del gobierno contra la violencia de género. No llegamos a ese punto nunca, porque sí fue como un tema de, pues quieren el registro, dale, ¿no? Pero para nosotras a la vez ha sido muy paradójico esto, porque justo entramos con la postura de las pintas no son lo que nos importan, importan en el sentido en el que son la manifestación de la protesta social de un grupo vulnerado durante décadas, en ese sentido se tienen que documentar, pero no son lo realmente importante, lo que realmente importa es que haya una disminución en la violencia de género real. Es el monumento que es la memoria de nuestra independencia. Sin embargo el 52% de la población en la actualidad no es libre de caminar en la calle sin que pueda en cualquier momento ser agredida desde las cosas más simples como verbalmente o que te toquen sin permiso hasta que te secuestren, te desaparezcan y aparezcas muerta y violada y botilada. No es fortuito que existan estas expresiones de hartazgo contra la situación en un monumento que representa la independencia de todos los mexicanos. No es fortuito, es muy simbólico. Es simbólico además porque en sí el monumento ya forma parte de la tradición de las marchas y protestas en el país. El proyecto que busca hacer de la sociedad para la sociedad no pretende que esto quede como un museo y en el recuerdo. Las restauradoras quieren que a partir del registro se compartan historias y la realidad del país. Es importante documentarlo porque además del fenómeno social es la lucha, la memoria de la lucha de las mujeres de este país por ser libres, por ser independientes, por caminar en las calles inseguras. ¡No se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! En ese registro podemos no quitar, o sea, podemos seguir con el dedo en el renglón y seguir haciendo proyectos y propuestas que abonen a este tema de mientras existan las imágenes vamos a seguir trabajando con ellas y las vamos a seguir exponiendo al público y eso es lo que queremos. Que sigan vivas de la manera en la que sean, recordándonos el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!